Bienvenidos, vamos a ir a una receteo de fábrica con el teléfono Coolpad Legacy de Boost Mobile En dado caso que la pantalla está bloqueada con patrón, pino, contraseña Y te olvido esos credenciales Este es el receteo para quitar esos bloqueos de pantalla también Es importante entender que todo se va a borrar en el teléfono Como fotos, videos, contactos, historial de internet Aplicaciones compradas o bajadas Pero en cuanto a las aplicaciones Después de este receteo con la misma cuenta de Google Asociado con el teléfono Puedes recuperar cualquier aplicación que hayas comprado o bajado también Entonces, si hiciste una copia de seguridad De igual manera, con la misma cuenta de Google Puedes recuperar todo lo que igualaste en tu cuenta de fotos Por ejemplo, si después de ese receteo Necesitas ayuda de cómo hacer copia de seguridad Busca en mi canal un video o enlace Que sea para subir cosas por tu cuenta de Google Para que estén volados ahí Y es muy, muy, muy importante que te sepas tu cuenta de Google Como el correo y la contraseña Porque después de este receteo Hay un paso que tienes que verificar La cuenta de Google que fue registrado en ese teléfono Para que puedas continuar y registrar una nueva cuenta O usar la misma cuenta existente Entonces, este Asegúrate por favor que sepas esa información Y este también ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que no hay mucho que decir Y quita la tarjeta externa de memoria Para que se salven algunos archivos volados ahí Ya que todo se va a borrar Como comenté Con el teléfono apagado Vamos a usar El botón de volumen arriba Y botón de encendido Este Presionamos esos dos botones a la misma vez Y en cuanto aparece la pantalla Este Recovery Soltamos los dos botones Ok Y de ahí vamos a continuar De ahí Vamos a usar el botón de volumen arriba Y encendido Recovery Soltamos los dos botones Esperamos unos cuantos segundos Y Ahí está Cuando aparece el paquete de Android Este Soltamos Vamos a presionar los siguientes botones Vamos a presionar el botón de volumen abajo Con este dedo Este dedo tiene que estar libre Este Te voy a decir por qué Vamos a presionar el botón de volumen abajo Y botón de encendido Y Después de presionar estos dos botones adecuadamente Con este dedo Vamos a presionar el botón de volumen arriba Nomás presionar Y soltar Y aparece un menú con letras azules Y soltamos los tres botones Ok Listos Botón de volumen abajo Y encendido Uno Ahí está Presionamos el botón de volumen arriba Y con eso ya aparece el menú Con letras azules Para resetear el teléfono Ok Este Voy a tratar de acercar esto Para que lo veas bien Las letras vienen bien pequeñas Usando el botón de volumen abajo Vamos a seleccionar Wipe Data Factory Reset Ok Borrar datos Restauración de fábrica Presionamos el botón de encendido Que va a ser nuestro Enter o OK Una vez que Esto se haya Seleccionado Y usando el botón de volumen abajo Vamos a seleccionar Sí Esto ya es para confirmar Ok Ya hablamos de que todo se va a borrar En la memoria interna del teléfono Y hay que saber tu cuenta de Google Es muy importante Te invito a que vayas a una computadora O a un teléfono Donde nunca has usado la cuenta Y asegúrate de que tienes la contraseña correcta Porque tengo usuarios en mi canal Que me dicen que están seguros Que es la contraseña Pero que al momento de ponerlo No lo acepta Entonces Este Para que no haya ese error Asegúrate de que funciona Antes de que hagas esto Porque si no Tu teléfono se va a bloquear permanentemente Ok Entonces Ten mucho cuidado por favor Vamos a presionar el botón de encendido Que es nuestro Enter o OK El teléfono hace una cosa Que dice Wiping Data For Maring Data Y cuando ya termina Este Automáticamente se selecciona El reiniciar sistema ahora Y presionamos el botón de encendido Para reiniciar el teléfono Ok Y este Aquí ya el teléfono Va a empezar a este A reiniciarse Y va a tomar unos 5 A 8 minutos Para que el teléfono Trabaje Y nos lleve a la pantalla De inicio Donde vamos a Donde vamos a este Registrar el idioma Y todo lo demás Para llegar a la pantalla principal Ok Entonces Ese es de cómo quitar la contraseña O patrón O pin bloqueado En la pantalla del teléfono Incluso también Reconocimiento facial O huella digital Que esté bloqueando En la pantalla del teléfono Ok Entonces aquí Estamos ahí todavía Esperando que el teléfono Se reinicie completamente En dado caso De que el teléfono Se quede atascado ahí En el logo de Coolpad Por más de 8 minutos Quiere decir Que algo está mal Entonces solamente Presiona el botón De encendido Por 10 segundos O hasta que la pantalla Se apaga Y empieza de nuevo Con el mismo proceso Presionando el botón De volumen arriba Y botón de encendido Este Para que se calibre La tabla lógica Es Puede hacerlo Hasta 8 o 10 veces Si es posible Ok Muchas veces Borramos Mucho Historial de internet Muchas aplicaciones Borradas O bajadas Y este Y No reiniciamos El teléfono Para que la información Se deseche completamente Entonces Es por eso Que el teléfono Falla Que a veces Se queda atascado En el logo De Coolpad O Se queda De repente Se apaga O se caen mucho Las llamadas Y este Y simplemente Porque no No calibramos No No reiniciamos El teléfono Por lo menos Otra vez al mes Entonces Si es el caso Que se quede atascado Hazlo hasta 8 veces Si es posible Todos los teléfonos La mayoría de los teléfonos Se componen Haciéndole con el recitivo Con botones externos No más que pues Si 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 lo haces a propósito Asegúrate de que Hagas una copia de seguridad De toda tu información A tu cuenta de Google Para que no se pierdan Ni una cosa Ok Ya estamos en la pantalla De inicio Vamos a tocar Este próximo Con next Y este Aquí Vamos a tener La oportunidad De seleccionar El idioma Que queramos Este Y eso Les iba a quitar El teléfono No son muchos Son 3 5 Entonces vamos a escoger Español Y este Tocamos Comenzar Y aquí Si tienes una cuenta De wifi Lo tienes Busca la información Y conéctate O si tienes ya Registrado el teléfono Con una cuenta De Boost Aquí automáticamente Va a empezar A buscar activación De De Boost Mobile Entonces Este Solamente hay que esperar Unos 5 a 8 minutos Y así Y si quieres saltar Este paso rápido Simplemente quita La tarjeta De SIM Para que puedas Continuar Ahorita no lo puedo sacar Porque No tengo La cosita El pin Que se le puede Meter Para Sacar El contenedor De tarjeta SIM Este Pero va a ser 3 reintentos Hasta que Nos lleve A la pantalla Al siguiente paso Entonces Nomás ten paciencia Si Si Este Lo tienes Activado con Boost Este paso Va a ser rápido Pero ahorita Porque no Este teléfono No está en ninguna Cuenta de Boost Entonces va a tratar 3 intentos Después de 3 intentos Este Puedo decir Que Lo quiero Activar Después Ok Cuando ya termina Acá abajo Puedo decir Como saltar Y este Aquí están Los servicios De Google Te sugiero Que dejes Los 3 prendidos Porque la primera Es si Cualquier cosa Que buscas En Google Los primeros resultados Van a ser A lo que te Los lugares Donde te encuentras Más cercano Si hay una cuenta De Wi-Fi Te avisa Para que puedas Aprovechar Y así Ahorras el paquete De datos De tu compañía También También si hay Una actualización De Android Te va a avisar Para que lo puedas Instalar Y estés Actualizado Con tu Android Aquí puedes Bloquear Tu teléfono Con tu huella Digital Este Este es el sensor De huella Digital Y Puedes hacerlo Ahorita O Puedes hacerlo Una vez que Lleguemos Al Ajustes Del teléfono También Puedes Bloquear Tu teléfono Con tu Reconocimiento Facial Puedes hacerlo Ahorita O Puedes saltar Y puedes hacerlo Después Una vez que Lleguemos A la Ajustes También Patrón Pino Contraseña Este Puedes Crear Uno de estos Bueno Ya lo Ya Este Patrón Pino Contraseña Este Voy a crear Un patrón Por ejemplo Siguiente Confirmo Lo mismo Confirmo Y ya se bloqueó Mi pantalla Con eso Este Tocamos aquí Consentimiento Siguiente Todo lo puede hacer En ajustes Después de que Llegues a la pantalla De inicio Entonces Este Nomás para que Sepas Ok Entonces Ya llegamos A la pantalla Principal Pantalla Del teléfono Este Espero que Este haya Servido Y te invito A que te suscribas A mi canal Dar un like Al video Si te ayudó Y por favor Suscríbete Como te dije Tengo varios Tutoriales Relacionados Con el teléfono Esto Por si Llegues A Este Por accidente Activar El talkback O voz Interpuesta Que le llaman O asistente De voz También Si tienes Problemas Con el teclado Con la red Que no agarra bien El internet Este Voy a darle A hacer Un playlist Para que tengas Todos los tutoriales De este modelo Este También Si quieres Detalles Del teléfono Ver la calidad De la cámara Si vale la pena Comprarlo Entonces Este Voy a tener Todo Muchas gracias Suscríbete Y Este Cualquier pregunta Que tengas Déjalo en comentarios Gracias